Oye chica, que tiene la Lola y que tiene Tomasa Viviendo frente a mi casa Lola le dijo a su madre que su niño está muy viejo Que no trabaja como antes, que le da muy parejo Oye mira Que tiene la Lola, que tiene Tomasa Que tiene esa negra que está viviendo frente a mi casa Que tiene la Lola, que tiene Tomasa Que tiene esa negra que está viviendo frente a mi casa Entre la Lola y Tomasa Hay un hombre más cabroso que entre dos distintas frutas Que en él el mismo carozo Oye mira Que tiene la Lola, que tiene Tomasa Que tiene esa negra que está viviendo frente a mi casa Que tiene la Lola, que tiene Tomasa Que tiene esa negra que está viviendo frente a mi casa Y muévete Al compás de los monstruos Y a ver que lo dice Que tiene la Lola, que tiene Tomasa Que tiene esa negra que está viviendo frente a mi casa Que tiene la Lola, que tiene Tomasa Que tiene esa negra que está viviendo frente a mi casa La mujer es muy miedosa Se lo digo aunque no crea Siempre lo deja de lado Cuando un muerto se me mea Oye mira Que tiene la Lola, que tiene Tomasa Que tiene esa negra que está viviendo frente a mi casa Que tiene la Lola, que tiene Tomasa Que tiene esa negra que está viviendo frente a mi casa Entre la Lola y Tomasa Hay un problema cabroso Que entre dos distintas frutas Tiene él el mismo carozo Oye mira Que tiene la Lola, que tiene Tomasa Que tiene esa negra que está viviendo frente a mi casa Que tiene la Lola, que tiene Tomasa Que tiene esa negra que está viviendo frente a mi casa Y aquí se vino el monturo Con el sabor de los potros Y a ver como haces ese pasito Que a mi me gusta nena Azúcar Que tiene la Lola, que tiene Tomasa Que tiene esa negra que está viviendo frente a mi casa Y dice Que tiene la Lola, que tiene Tomasa Que tiene esa negra que está viviendo frente a mi casa Entre la Lola y Tomasa Hay un problema cabroso Que entre dos distintas frutas Tiene él el mismo carozo Oye mira Que tiene la Lola, que tiene Tomasa Que tiene esa negra que está viviendo frente a mi casa Que tiene la Lola Lolita Que tiene Tomasa Que tiene esa negra que está viviendo frente a mi casa La mujer es muy miedosa Es el único que lo crea Siempre lo deja de lado Cuando un volcón se menea Oye mira Que tiene la Lola, que tiene Tomasa Que tiene esa negra que está viviendo frente a mi casa Y dice Que tiene la Lola, que tiene Tomasa Que tiene esa negra que está viviendo frente a mi casa Y súbete Al galope De los potros indomables Ahí va ¿Qué tiene la Lola y qué tiene Tomasa? ¿Qué 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 tiene Tomasa? Gracias.